Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mi, que muñeca Te gusta salir y ser hostil Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mi, que muñeca Te gusta salir y ser hostil Quédale chiquitita también más Qué bonita que te quiere controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar más Dime, cómo tú te quieres a venir más Dime, vámonos, vamos a conocer más Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un mandalero y te gusta o eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que te fuiste a la coqueta Te siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelas reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y ser hostil Dime, vámonos, vámonos, vámonos Lámonos, vámonos, vámonos ¡Suscríbete!